Un bebé no aguantó más las ganas de ver la luz del sol por primera vez y adelantó su nacimiento dentro de un taxi en Yucatán. La señora Raquel Estelapuc empezó a tener contracciones durante la mañana del sábado, lo que la orilló a tomar un taxi y acudir al hospital, sin embargo, su varoncito complicó el traslado. El bebé quiso salir enseguida durante el trayecto al hospital, por lo que operadores del Servicio de Emergencias 911 auxiliaron en el alumbramiento a paramédicos de la ambulancia y 16, quienes realizaron el parto sin ninguna complicación. Luego del feliz desenlace, madre e hijo fueron trasladados al hospital para su atención, no sin antes encapsular el momento en una fotografía donde todos lucen muy sonrientes. Incluso el bebé, el bebé.